Entonces, sé que es lo más interesante como cuestionarnos entre todos ¿Qué hacemos a una fotografía? ¿Cómo hacemos a una fotografía cuando hacemos a una fotografía sin tener tantos elementos con que trabajar? ¿Sale por acá? Sí, se va a apuntar ya Por eso lo que habría que ver de adentro es en qué momento, a qué hora de la mañana es cuando más bonita entra la luz allá Lo importante es que quede bien la secuencia de tomas que estamos haciendo Entonces, lo importante es que las tomas que sí hagamos queden bien Si de repente nos vemos cuenta y nos está saliendo algo que estamos tratando pues tener la cabeza fría para poder replantear y decir, mira, esto no está funcionando ¿Cómo resolvemos esto? Generalmente, cuando los documentales se hacen por amor Lo que nos va a llevar a crear estos documentales va a empezar muchísimo antes de un proceso formal de producción Ahora, generalmente estos temas están metidos desde lo más profundo de nuestra infancia por las cosas que nos han afectado y por las cosas que nos han conmocionado Y pienso que el documental no es un oficio exclusivo de la gente que estudia así sino es un oficio exclusivo de la gente que tiene compromiso con el tema y amor En un documental, nuestro deber es estar sumamente preparados a hacer las preguntas Nuestro deber, porque la gran parte de los documentales sociales se basan en preguntas a personajes principales Nuestro deber es tener por lo menos una presuposición o documentos y deditos detrás de esas preguntas Generalmente ya sabemos las respuestas de las preguntas a las que estamos haciendo y muchas veces nos sorprenden Entonces, para que una pregunta realmente nos sorprenda o para que algo realmente nos sorprenda a la hora de hacer un documental lo que tiene que ocurrir es un proceso de trabajo muy grande con nuestros personajes para que estos personajes se vayan abriendo y suelten algo que nosotros no estamos esperando Y esa es la diferencia entre hacer un documental y hacer un documental siquiera levantar imagen en distintos momentos y después hacer que todo eso pegue una cosa tras otra ponerle una música de fondo y vaya, hay muchos elementos a partir de ahí vamos a hablar como de muchos elementos, muchas capas a partir de las cuales se construye eso es ya lo más complejo de todo contar una idea a partir de eso es lo más complejo puedes contar una anécdota, puedes contar un cuento, puedes contar muchas cosas pero lo más complejo es eso cuando llegas al punto en el que tenías una idea para lo cual construiste una historia hiciste un montaje escénico primero que era lo que decíamos, ese es el primer nivel de montaje el montaje escénico que tiene que ver con ritmo con digamos armonía con una puesta en escena, con una puesta en cámara y de eso, de lo que resulta empezar a montar un plano tras otro que se filmaron en un tiempo y en un espacio determinados y que tengan una coherencia ideológica por decirlo de alguna forma una coherencia narrativa además el montaje en el sentido como más básico de la palabra es eso es yuxtaponer que quiere decir poner una imagen detrás de otra o una frase detrás de otra para buscar un sentido o una narrativa eso es la idea y la noción más básica de montaje que vaya eso al mismo tiempo si entendemos lo que significa y nos empezamos a preocupar por que eso realmente tenga un sentido es tanto la idea más básica como la más compleja del montaje porque el proceso de la edición fue llegando un poco después y fue llegando tras una experimentación de cómo empezar a contar las cosas mejor era, pongo una imagen y eso sucedía porque al principio el cine era más un experimento tecnológico y un evento como circense para impactar a la gente entonces se filmaban cosas que duraban lo que duraba un rollo de película entonces eso se revelaba y eso se proyectaba porque ya eso era suficientemente complejo como para que la gente se impactara ¿qué va pasando después? que se dio cuenta que eso tenía muchas limitaciones y que también se podía empezar a explotar de alguna manera y de mejor manera todo lo que se empezaba a filmar entonces llega este señor ruso y empieza a hacer un ejercicio que es voy a poner el rostro de un actor ¿alguien sabe qué es el efecto Pulichop? ¿ok? más o menos ok es un rostro impávido o sea un rostro sin expresiones filmado y después lo que hace este hombre es poner un rostro en la pantalla lo siguiente es poner un plato de comida y vuelve a poner el rostro del hombre cuando uno hace la suma ¿no? un rostro de un hombre plato de comida rostro de hombre ¿qué idea te puede dar? puede tener hambre ¿tiene hambre? ¿qué otra idea te puede dar? chata que va a comer vaya ya estás construyendo una narrativa nada más por poner el hombre ni siquiera tiene una cara de antojo ¿vale? ahora imagínate que tienes un rostro y le quitas la toma de la comida y le pones el rostro de una mujer por suma otra vez te da una idea está más cortadita que las otras ¿no? o sea ¿por qué? porque la historia necesita que sea contada de una manera diferente todo tiene que ver con qué historia quiero contar cómo la quiero contar y el ritmo para que al espectador no le cueste trabajo acercarse a la historia que yo le quiero contar y el ritmo